Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer ¿Estás bien? Papi, ando con la vaina maluca en la casa Para ver si me pagas los 50 que me debes Joder, mi hermano, si por allá está la vaina maluca Por acá está peor Joder, ando sin plata Espérame, que estoy sin plata Joder, Jesús, mi hermano, te estaba buscando, vale Para ver si me pagas los 50 mil pesos que te preste la vez pasada Joder, manito, me cogiste en manos abajo, hombre Si precisamente le estoy cobrando 50 que me debe el gato Para pagártelos a ti Ey, pero Jesús, a mí no me importa que él te debe, vale Tú me debes a mí, mi compadre Hola, Dios Chingo, tenía rato, te estás buscando mi vale Para que me pagas los 50 mil pesos que me dé el gato Nada Ah, Simón Papi, ahora que me acuerdo, tú también me des 50 mil pesos Págame para pagar aquí el vale, ve Joder, así, Simon Págalo el man para que el man me pague a mí y yo pagaré al vale Joder, así, Simón Págalo el vale para que el vale le pague a Jesús Jesús me pague a mí y yo te pago a ti Joder, chingo ¿Cómo le voy a pagar el vale si yo estoy un montado de valecita? Yo contaba unos 50 mil pesos, tú me ibas a pagar a mí también No joder, qué dilema, man Pero ya, ya tengo la solución, ya ¡Copa! ¿Qué, qué? Llegate Ya voy, ya voy, ya voy para allá, hombre Cuéntamelo Papi, por favor, préstame 50 barritas ahí Joder, así que me gusta mi llave, sin pelos en la lengua, directo ¿Cuál es tu 50 barra? Eso Bueno, mírame, ahí están tus 50, que damos paz y salvo Joder, manito, gracias Papi, ve, toma tus 50, que damos a mano Joder, gracias, eso es mi hermanito Joder, lo tuyo, Simón Hola, valecita Cayeron para el mes, valecita Ay, que te alegra Échalo para acá, que me los debe Joder, no me acordaba, hombre Cuéntame, tus 50, yo no tengo nada, que damos paz y salvo Eso Bueno, papi, ve Gracias, mi hermano Compa ¿Y los intereses qué? Ech, qué intereses, mi hermano Me los prestaste hoy y mismo te los estoy dando No ha pasado un mes para que me cobres interés No encuentro falla en su lógica ya Ech, qué pasó aquí Joder, perdí fue el tiempo, hombre Bueno Pero gané experiencia, sí o no Van a necesitar plata ustedes Tú, cucho, tú, nada No, 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 a mí no me prestan nada, mi hermano A mí tampoco me prestan nada Tú Tú, que nada No, mi hermanito, gracias No quiero deuda por ahora Joder Estoy prestando al 40% por si acaso yo No, y al 40%, menos Última palabra, ¿qué? Última palabra, manito Joder Bueno Hablamos, pues, hablamos Ahí llegó el Chapri, Chapri para bailar Ahí llegó el Chapri, Chapri para gozar Perrea, perrea